Y antes de continuar con el video recuerden de suscribirse, dar su like, activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos y directos y continuamos con el video ¡Eiyajajaja! Antes de continuar con el video, recuerden que aquí en este video, o en el siguiente video, puede haber un código totalmente gratis de 300 diamantes en la página de Garena Free Fire Así que metete atento en todo el video para que puedas reclamar ese código así que bye bueno 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 amigos buenos días buenas tardes y buenas noches que comenzamos con un vídeo de free fire estamos aquí en la región indonesia digo en la región vietnam ya que ha salido algo no sé si que será verdad o algo que no será verdad pero bueno vamos a verificar algo muy muy veterano en free fire que son las armas bueno aunque no son tan veteranas porque salieron el año pasado pero creo que va a salir otra vez van a salir las famas viudas negras ahí también va a salir esta nueva cara que tiene uno de rango y doble de penetración una velocidad de movimiento bajo velocidad de movimiento y aquí sobre todo se repite no se repite aquí bueno aunque ésta no está va a salir muy pronto el de los romanos y a ver las armas como le digo la car de aquí la lo mismo el traje vamos a ver si que hay otra cosa las m10 también van a salir las m10 14 las m10 14 también van a salir y posiblemente también salgan las mp40 amarilla verde azul y roja y van a salir creo que también va a salir esta luki royal de diamantes de las famas que tiene doble de daño está famos de aquí la viuda negra dorada la viuda negra oceánica que tiene uno de daño y doble de daño y doble de rango la viuda negra vacío una velocidad de disparo no más y velocidad de recarga y esta que tiene doble de precisión puede ser que salga puede ser que no salga pero está interesante también van a salir las m10 14 lo que sale lo que sale en esta región salen todas las regiones pero me van a decir cuándo van a salir no sé cuándo van a salir cualquier rato va a salir van a salir esta incubadora creo que va a salir la incubadora a través de tres en uno tres en uno ya y bueno esta escopeta ya la tengo y tengo esta escopeta a ver si me saco esta porque esta tiene doble de daño y vamos a ver si que nos sacamos la viuda la de esta viuda porque tiene uno de daño y doble de velocidad de disparo esta recheta recheta cheta pero esta tiene doble de daño esta demasiado buena esta viuda puede ser que salga puede ser que no salga pero bueno vamos a ver otra parte algo nuevo que ha salido no me parece que no ha salido nada bueno solo nuevo que digo solo ha salido eso de las viudas ajá nada más ha salido hay que van a salir las flexiones de pecho las lagartijas como bueno yo no las flexiones de pecho con solo más 22 aquí en la región aquí en la región este vietnam o ya salió y si si ya salió ya salió no sé si es que ese mote está aquí en los emotes pero ordenados de aquí mismo no no está el viernes va a salir este el de la pelota de cristiano ronaldo y bueno muchachos no ya nada más ha salido nada bueno y eso es todo eso ha sido todo por el día de hoy muchachos se que van a salir las famas viudas negras famas viudas negras van a salir muy pronto en nuestra región estados unidos sudamérica y norteamericana y eso ha sido todo por el día de hoy muchachos se recuerden suscribirse a su actual campanita y compartir este videito bueno muchachos hasta la próxima chao chao y